Familia Fitness, un abrazo grandísimo como siempre. En este video vamos a hablar de la famosa dieta flexible. Vamos a hablar toda la verdad acerca de la dieta flexible, vamos a analizarla a fondo y vamos a exponerla de una manera para que todo el mundo entienda lo que verdaderamente es una dieta flexible. Así de esa manera puedas entender el término, puedas entender los aspectos de una dieta flexible y al final podamos aclarar esta nueva, podemos decir, epidemia de mala traducción de dieta flexible que se está viendo en este momento. ¿Por qué te digo esto? Por los comentarios que llegan a mi canal cada día van de peor en peor y esto es peor que jugar al teléfono descompuesto. Si alguna vez jugaste eso de chico, te das cuenta de lo que estoy hablando. El término de dieta flexible se está malinterpretando cada vez más. Así que por ese motivo vamos a analizar a fondo el término dieta flexible. En términos de frecuencia de comida, la dieta flexible te quiere decir que para ver resultados no tienes que estar amarrado a 6 comidas perfectas a cada cierto tiempo durante el día. La dieta flexible lo que te quiere decir es que, si es que un día no pudiste comer 6 comidas o tienes un horario que no te permite comer 6 comidas, puedes comer 5 comidas. Si tienes un metabolismo muy rápido, como la gente que viene de ser totalmente bien flaquitos a intentar subir de peso, tienes un metabolismo tan rápido que no tienes que preocuparte tanto de frecuencia de comidas como un endomorfo que tiene un metabolismo lento y necesita más cantidad, más variante de comidas. La dieta flexible para un endomorfo, por ejemplo, quiere decir que si no tienes tiempo y puedes comer solo 3 veces por día, puedes hacerlo porque no tienes ese problema de intentar acelerar el metabolismo. La dieta flexible para una persona gordita te quiere decir que no tienes que estar amarrado a 6 comidas. Que si solo puedes comer 5 comidas al día está bien. Y si después de un tiempo, después de haber ya entrado a un ritmo de hacer ejercicio y de una vida saludable y tu metabolismo se ha acelerado, tal vez puedas reducir eso a solo 4 comidas al día, dependiendo en tu estilo de vida, que tan ocupado seas. Eso es lo que te quiere decir la dieta flexible en términos de frecuencia de comida. Pero siempre recuerda que hay variantes dependiendo tu tipo de cuerpo. sea tu biotipo o la velocidad de tu metabolismo o como lo quieras llamar. En términos de macronutrientes, lo que la dieta flexible realmente te está intentando decir es que tus comidas no tienen que ser perfectamente calculadas e idénticas en proteínas, carbohidratos y grasas todo el tiempo. No tiene que ser perfecto. La dieta flexible lo que te quiere decir en este punto de macronutrientes es que si en la mañana no pudiste comer toda una comida perfectamente balanceada, en la siguiente comida intenta balancear, jugar con tus macros para que puedan ir alineándose para que al final del día pegue tus macronutrientes necesitados. Así que puedes comenzar al día con una comida con hartos carbohidratos, media proteína y baja en grasas y al final del día en tu última comida puedes terminar con una comida totalmente llena de solo proteínas y grasas sin carbohidratos. Ahora recuerda esto, también hay variantes en este departamento. Y volviendo a las mismas bases, las personas ectomorfas que son totalmente delgadas y vienen de totalmente flaquitos a ganar masa muscular, ellos pueden comer carbohidratos en la noche sin ningún problema si ellos quieren. Pueden comerlos hasta antes de dormir si desean. Una persona que viene desde el otro lado, un endomorfo que viene de metabolismo súper lento, que viene bajando, intentando perder grasa que es tan difícil, esa persona al principio tiene que acostumbrarse a no comer carbohidratos en la noche hasta poder acelerar su metabolismo a una velocidad lo suficientemente fuerte para que tal vez pueda comer moderadamente carbohidratos en la noche o si desea antes de irse a dormir. Pero son dos tipos de cuerpo y metabolismo diferentes donde no puedes aplicar las mismas reglas. Y por último el punto más controversial, en términos de comidas saludables versus comidas no saludables. Lo que la dieta flexible realmente nos trata de decir es que para obtener resultados o para llevar una vida saludable no necesitas comer absolutamente todas tus comidas perfectamente saludables, avena, brócoli, pollo, vegetales y absolutamente todo eso, todo el día, todos los días, todo el año. Pero tampoco te quiere decir que puedes comer absolutamente lo que quieras, ir a McDonald's tres veces por día y obtener resultados perfectos y esperar sobre todo una vida saludable, eso es imposible. Tal vez para la gente joven con un estilo de metabolismo muy rápido, eso se puede dar por unos cortos años, tal vez te funcione. Decir como lo que me da la gana, estoy mirando resultados y me miro bien. He visto gente así, pero lastimosamente ese tipo de personas terminan de dos maneras. Una, cuando crecen y su metabolismo baja de velocidad, se vuelven totalmente gordos. O la otra, que a pesar de llevar un estilo de vida fuerte, de levantamiento de pesas y todo, si llevan un estilo de vida así, terminan con problemas de corazón, como le ha pasado a muchísimos físico-culturistas que terminan con ataques cardíacos y tienen que tener cirugías realizadas de bypass para poder seguir viviendo. Así que eso es lo que pasa si llegas a un punto donde tu dieta flexible sale de control. Entonces, eso es lo que realmente te quiere decir la dieta flexible en este departamento. Te doy otra ilustración. Pon el proceso de reversa. Si una persona come hamburguesas y papas fritas, cinco comidas al día y en su última comida come brócolis con pollo. ¿Tú crees que esa persona va a poder ver resultados? Ahora, vuelve a darle vuelta a la ilustración. Si una persona come saludablemente tres días seguidos y de repente por ahí decide comerse una hamburguesa o un hot dog o te lo da hasta unas papas fritas. De 18 comidas comer una mala. ¿Tú crees que realmente eso le va a afectar a la persona y llevarla a una obesidad o a problemas así? Obviamente que no. El problema es cuando estas reglas comunes y de sentido común se salen de control. Y por eso estamos haciendo este video hoy día. Y para concluir este video te quiero dejar solo con dos pensamientos. Uno, recuerda que todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes tipos de variantes, diferente tipo de cuerpo, metabolismo, mil cosas que nos hace espectacularmente y hermosamente diferentes. Por eso somos seres humanos. Ahora, cada persona va a intentar explicar las cosas de acuerdo a su experiencia y a sus variantes. Es tu deber poder recibir esa información e intentarla ajustar a tus variantes. Y por último este segundo pensamiento. Recuerda que todos los que vemos este video estamos buscando el mismo propósito al final. Sea mirarte un poquito mejor, sea llevar una vida un poquito más saludable. Es decir, absolutamente todos estamos buscando el mismo propósito. Aquí no se trata de quién sabe más o quién es el mejor. Aquí se trata de ayudarnos mutuamente. Porque al final del día todos estamos en el mismo equipo buscando el mismo objetivo. Así que te invito a que medites en esos dos últimos pensamientos. Y con eso te dejo. Nos vemos muy pronto en el siguiente video. Un abrazo grandísimo a todos.